Cosquín Rock, sigue haciendo historia Encierro el mar con buen grito en el cielo Clavo una cruz, muerda arena, viento De sojas flor corres campos de cardos En sonidos de recuerdos Encuéntrame Carne y hueso, hueso y nada Me resucito en el sueño Es lo que espero encontrar Dentro del viaje del miedo Abro la puerta y cerrar Llanto que aflora y sufrió el alimento Envenenado, loca y muertos Faltan pedazos, estrofas y versos En lo peor de mis sueños Despiértame Carne y hueso, hueso y nada Coquín Coquín Te resucito en el sueño Es lo que espero encontrar Dentro del viaje del miedo Abro la puerta y cerrar Lo peor de mis sueños Te resucito en el sueño, eso que espero encontrar Dentro en el viaje del miedo, abro la puerta y se va Te resucito en el sueño Coskin Rock, sigue haciendo historia